Si veis el canal desde hace tiempo, te habrás dado cuenta que cuando salgo a hacer fotos, nunca hablo mientras hago las fotos. Lo cierto es que sí que lo hago, pero no tenía el equipo necesario para que se escuchara. Y de eso voy a hablar en este vídeo. La buena gente de Holy Land me mandó su micrófono inalámbrico, el Holy Land Lark 150 y más concretamente el kit Duo. Ya sé que no suelo hablar de estas cosas en el canal y no te preocupes porque el domingo tendrás el vídeo haciendo fotos. Y esta vez será haciendo fotos con un carrete muy especial. Antes de hablar de este micrófono, quiero hacer una aclaración. La gente de Holy Land me envió este kit para que yo diera mi opinión sincera. No me han especificado lo que tengo que decir ni me han pagado por esta review. Sin embargo, sí me puedo quedar este kit de micrófonos después de hacer la review. Dicho esto, como este va a ser el primer vídeo haciendo una review de algo que no sea una cámara, me gustaría que después de verlo, de ver este vídeo, me dejaras tu opinión en los comentarios. A mí no me gusta centrarme en las especificaciones técnicas de los productos, porque en general no soy alguien que le dé mucha importancia a los números. Yo me fijo sobre todo en el resultado final y la experiencia de uso del producto. Para mí es importante cuánto tiempo y esfuerzo me cuesta adaptarme a usarlo. Y si los resultados que me dan son los que ando buscando. De todos modos, quiero explicar rápidamente en qué consiste este micrófono. Se trata de un kit de micrófonos inalámbricos que trae dos emisores con su micrófono incorporado y un receptor, que es el que conectaremos a nuestra cámara. Estaré dejando en pantalla las especificaciones más importantes de este kit de micros inalámbricos. Y voy a mencionar las cosas positivas y negativas sobre este producto. Claro, cosas negativas y positivas, según yo, básicamente va a ser mi opinión. Que es la opinión de alguien que no es experta en sonido. En la línea de tiempo voy a dejar especificado cada parte del vídeo para que tú vayas a la parte que más te interese. Lo primero que más me ha gustado del Lark 150 es la experiencia del unboxing. Parecerá una tontería, pero al ver todo lo que trae me sorprendí bastante. Además, a mí estos detalles me hacen mucha ilusión. Aparte del kit de micros y el receptor, trae unos micrófonos lavalier como el que yo suelo usar. Y trae estos pelitos, que son para reducir el ruido que se genera al usar micrófonos cuando hay mucho viento. Y para que no se pierda nada, también trae una bolsa de transporte. Que como digo, estos detalles a otra persona le pueden dar igual, pero yo que soy una persona que se considera bastante sibarita, me gusta tener mis cosas muy bien guardadas y cuidadas. Pero sin duda alguna, lo que más positivo me ha parecido y lo que más me ha gustado es el concepto del producto en sí. Tanto los emisores como el receptor vienen dentro de un estuche, que está genial para transportarlos sin que se pierdan. Pero es que además, este estuche los carga porque tiene una batería incorporada. El concepto es el mismo que el de los AirPods. De hecho, para cargar los micros y el receptor, se debe hacer dentro de este estuche. Y lo tercero que más me ha gustado de estos micros es su calidad de sonido. Si bien es cierto que están un poco por debajo del combo que llevo usando un tiempo para grabar aquí en casa, que es el Rode Smart Lab más la Zoom H1n, no está muy lejos y la diferencia muchas veces es imperceptible. Y la última cosa que me gusta es que son micrófonos inalámbricos. Lo que permite grabar en diferentes situaciones a mucha distancia de la cámara y sin preocuparme de la sincronización en edición. Que no es que sea complicado, pero es más conveniente no tener que hacerlo. Ahora mismo estoy en el Museo Nacional de Budapest de Historia Húngara. Espero no estar equivocándome. Y Manuel y yo nos estamos alojando súper cerquita de aquí. Así que vamos a empezar haciendo fotos por aquí y por Budapest en general. A ver qué tal salen. Y ahora quiero mencionar las cosas que no me han gustado de estos micrófonos Lark 150. Lo primero que no me ha gustado ha sido el hecho de que la única manera de cargar todas las partes del kit es a través del estuche en el que viene. Y es que esto lo considero un arma de doble filo. Por un lado está genial que se pueda hacer así, pero estaría bien poder cargar los emisores mientras se usan. Esto no es algo que me afecta a mí por el uso que les voy a dar y porque además la batería de los emisores dura bastante, unas 4 horas y media. Y la del receptor todavía más, dura unas 7 horas y media. Por lo que dudo que yo exceda este tiempo de uso. Pero pensando en las personas que hacen directos muy largos, que no se sabe cuánto van a durar, cuando se acabe la batería de estos micrófonos y sobre todo del receptor, hay que meterlo de nuevo en la caja para que cargue y mientras tanto no se puede usar. Pero bueno, personalmente no es algo que me preocupe por el uso que les voy a dar, pero sí que es algo a tener en cuenta para ciertas personas, pienso. Por otro lado, y esto es lo que menos me gustó, es que en el manual de usuario no se indica cómo debes configurar tu cámara para obtener unos niveles correctos de volumen. No hace falta algo muy específico, pero alguna breve indicación sí que estaría bien. O al menos cosas a tener en cuenta. Porque yo al principio no conseguía un volumen correcto y además se me metía un ruido y aparte a veces se me saturaba. Al final fue prueba y error. El volumen de la cámara al mínimo, procurando que no meta ningún tipo de alimentación al micrófono. Al final, esto es lo que no me gusta de este kit de micrófonos, así que voy a pasar a la valoración de si merece la pena o no por su precio. Yo ya tenía echado un ojo al ruede Wireless Go porque yo tengo muy claro que ese tipo de micrófonos, o sea, este tipo de micrófonos inalámbricos son los que a mí me iban a venir bien para el tipo de vídeos que hago. Siendo sincera, nunca había oído hablar de estos Lark 150, pero ha sido una sorpresa súper grata. En el momento de grabar esta review, los puedes encontrar en Amazon por unos 270 euros más o menos. Y sobre si vale la pena el dinero que cuestan, yo creo que están en el rango de precio de su competencia. Si nos quisiéramos comprar un Rode Wireless Go 2 con 2 micros Lavalier, superaríamos fácilmente el precio de este kit de Holyland. Y no tendríamos una carcasa para cargar los micrófonos. Pienso que el diseño es muy conveniente e intuitivo, al margen del tema de la configuración de la cámara. Sin duda, para mí, valen la pena. Y espero que de ahora en adelante me ayuden a mejorar la dinámica de mis vídeos. Ya lo veremos. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre este vídeo porque es un tanto diferente a lo que suelo subir. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido. Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!